El haber desarrollado esta campaña solidaria, en este caso la bancada nacional juntamente con la parte administrativa en este caso, se ha venido desarrollando esta campaña, recolectando agua, víveres, ropa para nuestros hermanos damificados y en esta oportunidad queremos hacer la entrega, en este caso la defensa civil para que haga eco y entrega en este caso desde colección que se ha hecho en esta instancia, como solidaridad a nuestros hermanos del sur pero también queremos decir al país de que ya la primera tongada también ha sido enviada en este caso al departamento de Cochabamba, también esa campaña solidaria en este caso entre la bancada y la parte administrativa y seguiremos haciendo esta campaña tomando en cuenta de que hoy todavía existen en este caso estas inclemencias del tiempo y por supuesto pues que a nivel nacional seguramente todo lo que recolectemos, esa solidaridad del pueblo haremos llegar a todos los damificados. En esta oportunidad estamos haciendo la entrega, en este caso acá el capitán Alex que es del Ministerio de Defensa Civil, estamos haciendo la entrega en este caso de 36 paquetes de botellas de 2 litros, 12 paquetes de 5 litros pero también de colección de sopa y otros que nos han llegado están ahí y que serán entregados a los pueblos del sur. Nos parece importante este acontecimiento y seguramente vamos a continuar con esta tarea solidaria para que también todos los afectados puedan tener, en este caso sepan que el pueblo boliviano es solidario y será muy importante este aporte. No podemos dejar de lado la soledad de las personas, de los habitantes de este país, entonces pedimos por favor que todas aquellas personas que vayan a traer donaciones o deseen donar algo se aproximen a las estaciones de Mi Teleférico y también a los multicentros de Entel, es allá donde se les va a entregar y se va a registrar todas las donaciones, una vez consolidados se presentará también el informe con el conjunto de las cantidades recolectadas. Toda esta ayuda acorde a las necesidades y a los requerimientos va a ser distribuida en los diferentes sectores del país para que podamos paliar el sufrimiento de nuestros queridos paisanos. Básicamente víveres secos que no tengan, que no sean perecederos porque tienen todavía un periodo de transporte. Agua en muchos casos para poder paliar la falta de agua sana, agua de buena calidad y de existir ropa en condiciones de uso porque a veces nos llega el ropa pero que ya más es un problema que una solución.